Bueno, esto que ven son imágenes aéreas del embalse de Sau, en la provincia de Barcelona, que está prácticamente vacío. Y este es el pantano de la Baells, también en Barcelona, en una situación, como vemos también, crítica. Apenas corre agua por el río que lo alimenta. Y esto no es una excepción. Los embalses del Ter y el Llobregat están en el límite del 16%, el límite que se había puesto la Generalitat, así que hoy toca tomar medidas drásticas. El gobierno ha declarado la emergencia por sequía, que va a afectar a casi 6 millones de personas y más de 200 municipios. Y la causa, hay que buscarla en la sequía extrema que vive la comunidad desde hace 3 años. Un ejemplo, lo veíamos hace un segundo, es ese embalse de la Baells, uno de los más grandes de la cuenca. Allí está Mireia Alzuria. Mireia, ¿cómo se ve la situación allí, sobre el terreno? Bueno, pues la situación desde luego es crítica. Como bien decíais, nos hemos venido hasta el pantano de la Baells, que de hecho es el tercer embalse más importante, más grande en cuanto a capacidad del sistema Ter y Llobregat, que es el sistema que entra hoy en emergencia. Y como veis aquí, sobre el terreno, la falta de agua es más que evidente. Nos deja imágenes como esta, donde estamos, puntos del embalse, donde el terreno está prácticamente seco. No hay prácticamente nada de agua, cuando en una situación normal sí que debería haberla. De hecho, para que nos hagamos una idea, este embalse tiene una capacidad para un volumen de agua de hasta 110 hectómetros cúbicos. Y ahora solamente cuenta con 23, lo que quiere decir que está al 21% de su capacidad. Se trata de una sequía que ha ido empeorando. En los últimos 40 meses ha llovido muy poco. Y de hecho, en gran parte de la comunidad no ha caído ni una sola gota en semanas. Bueno, pues con esa situación que nos contaba Mireia, el Gobierno, como decíamos, toma medidas drásticas. La principal va a ser reducir el consumo de agua a 200 litros por persona y día, una cantidad que puede incluso bajar todavía más si no llueve en las próximas semanas. Habrá también más restricciones a agricultores, a ganaderos y también a la industria. Y estas medidas se suman a algunas que ya estaban en marcha, como por ejemplo prohibir llenar piscinas, lavar el coche, cerrar las duchas en la playa o regarlo justo para que no se mueran los árboles. La reducción del consumo de agua va a empezar mañana y cada municipio, Clara Sedano, va a elegir cómo lo hace. Sí, en concreto hay cinco municipios del área metropolitana de Barcelona que están en el punto de mira del Gobierno porque ya superan ese consumo por habitante y día. Así que van a empezar las restricciones, básicamente es por las fugas, más de la mitad del agua se pierde por ahí y las medidas van a llegar próximamente. Se va a empezar por reducir la presión del agua, una situación que va a afectar a los vecinos. Lo verán en los grifos de las cocinas como esta, de los baños. Los vecinos están preocupados por la situación, por cómo lo van a afrontar y también por aquellos que viven sobre todo en las plantas más altas por si van a tener suficiente cantidad de agua. Desde el Gobierno dicen que es una nueva realidad, una situación crítica con la que hay que adaptarse y que probablemente se va a prolongar en el tiempo. La sequera es superarà, evidentment, però estem també en una nova realitat climàtica en què és més probable, més que no pas en les dècades passades, que hi hagi noves sequeres i que siguin també amb més intensitat i amb més periodicitat. Toca estrecharse el cinturón en el consumo de agua, pero ¿sabemos cuántos son 200 litros por persona al día? Me parece que es muchos. 200 litros, claro, no te imaginas qué es, si son dos cubos o son cuatro. No sé qué cantidad de agua puedo estar gastando al día. No todos se podrán gastar en casa. El objetivo es que solo unos 90 se usen para lavar la ropa, fregar los platos o en el baño. Son los que realmente podemos controlar. En algunas casas nos comparten sus trucos. Pues yo tengo las plantas artificiales que hoy en día están muy bien conseguidas, muy bien. Tengo esas plantas, las tengo que regar. Así ahorramos agua. Estamos utilizando unos nebulizadores en cada grifo de casa. Es una combinación de aire y agua que lo que hace es que sale mezclado, con lo cual te puedes reducir un 40 o un 50%. ¿Y qué pasa con el resto de litros que nos tocan por día? Nos toca asumir una parte del consumo urbano, es decir, se nos atribuye parte de lo que gastan los comercios, los restaurantes, los hoteles y las industrias del municipio en que vivimos. Esto no lo han explicado muy bien, yo me acabo de enterar ahora. Podemos comprobar nuestro consumo doméstico en la factura y los ayuntamientos lo controlarán y nos podrán sancionar. De los 202 municipios que entran en emergencia, un 40% sobrepasa el límite.